Prima, pero mueves, salga de ahí. Usted quiere ver que yo no... Vaya, se llama, que usted quiere ver que yo me saliera contigo. ¿No te lo llevo ahí sola? Ay, pero llévame. Mira, si esa mujer me hagan sola. No, yo soy el diablo para llevarla. Venga, llévame, tú me dejes en la puerta. No me digas que yo no voy a volver sola otra vez para allá. Yo tengo que irse, estamos todos chacos para irla llevar, pero después de ir para atrás. Ay, no se preocupa, yo creo que tengo... Mira, usted también está en el luchito, ¿no? Bueno, yo llegué de noche, pero mañana yo te ubico, mi amorcito. Yo te ubico mañana, déjame, yo ubicame ahora. Y no por lo mío. Bueno, papá. Bueno, mi tico, si tú crees que tú vas a volver a ver este poloche, tú estás feo. Este poloche, ¿cómo que lo hicieron para mí? Déjame que sirva la bebé hoy. Lo haces bobo, pero si tengo que volar a la bebé, ya voy a volar. Voy por ti. ¿Cuándo ya mueres, mueres? Ahora tengo ya para ir para atrás, yo sola. Yo sola otra vez para allá. No, 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 tú vas a tener que decirle, tú vas a tener... Dí la tía. Yo tengo que ver un poquito en la cabeza allá, por usted. Ay, tú estás en el lugar. Dí la tía, tú tienes que enamorar a tía, ahí. Y decirle, mira tía, ya a mí no me interesa ese hombre, ya a mí no me interesa nada. Cómprame una jupeta. Cómprame una jupeta, con lo caliente que tú con ella. Ella, tú sabes, puede soltarle menuditos que a usted le conviene, porque es que usted necesita para que salud. Usted, como usted estaba allá, todo ocurre. Menuditos. ¿Y tú crees que eso se resuelve con menuditos? Hay que sacar un contador y una cosa. Porque yo todo el tiempo me lo he robado, porque me la cortan. Yo no voy a decir, yo me dicen, como vaya a soltar, no necesito un libro para el curso de inglés, que necesito esto, lo otro. Ella me lo va a dar de una vez, pero no, 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 disculpa, yo estoy muy mortificada, esperamos a la bebé, porque ya, ya. Ay, pero por ti. Disculpen, discúlpame. No, 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 disculpa, yo te hablo ahora, dame un segundo. Estábame, ¿cómo te está? Dios te bendiga. ¿Cómo te está, mami? Ven acá, ven acá, ven acá, vamos, silencio, por favor, no es que hagas nada, nos vamos de aquí, así que sí, nos vamos, silencio, no sé para dónde. ¿A dónde que se va? Sí, pero usted juega a ella primero. ¿Puedo despedirme, por favor? Ahora, dame permiso. No, pero si puedo despedirme, por favor. Dios, sí, déjame despedirme, permiso. Oye, imbécil, 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 imbécil. ¿Y tú sabes? ¿Y tú no sabías, Ana? Que te estoy jurando por favorito. ¿Qué, niño? ¿A dónde casas otra vamos? Estoy diciendo... Pregúntale, ¿para que me diga? ¿Má? Pregúntale, ¿para que me diga? Mi loca, mira, mi cara, mira. ¿Para que me diga? Mira, mira, Ana. ¿Puedo pasar? Mira, Ana. ¿Y tú y tú? ¿Y de aquel? ¿Y el número que yo ya he dicho? Ya, disculpa. Ana, perdóname. Una última conversación. ¡Vámonos! ¡Un último beso! ¡Un último beso! ¡El último beso! Por favor. ¡El último beso! ¡El último beso de muchísimos besos! ¡Despínense ya! ¿Qué información yo te dejo? ¿Sabes por qué que yo de aquí no me voy sin ti? Tiene que decir una cosa así. Ya, bebé. Tengo el tiempo encima. Es por la noche. No, yo te quiero. Tiene mi manita. Yo le voy a buscar la información de todo el mundo. ¡Pero ayú! ¡Vamos! Antes en el camino yo te he visto y yo. No sé qué poco, pero así es. Tía, y entonces cuando nos vemos, llevamos a su casa. Ay, sí, llevamos llevándola. Oye, mira, que se pasa a la luz, se la contaron. Tía, me pasa a la luz. Tía, por favor. Oye, Anitta, yo no me quiero hoy. Vamos a tener tu alegría. Es fin de semana, mamá. Oye, bien, levámonos al fin de semana con Anitta, mamá. Por favor, tú la vas a dejar desamparada. A tu sobrina hermosa. A mi prima querida. Sí. Ay, Anitta. Ay, 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 ay. Ay, tía, pero no la llena. Ay, tía. Ay, mi madre. ¿Y cuál era que te rayaron, muchachos, puesta? Y eres con la mudanza completa. Ay, mi madre. Cuando el loco se se entera de la Jenny. No. Ay, ay, ay. Tú verás problemas. Ay, mamá. ¿Cómo camina para allá? No, no, que yo te... Bebé, es que yo dejé el vehículo. Cállate. Cállate. No, no nos vamos a pie. No seas estúpida. Yo no puedo caminar a pie. Pero allí se quedaron los vehículos. ¿De usted qué pasó? No, no se quedaron ahí. Tengo otro vehículo ahí, bebé. Recuérdate que yo soy la fiscal. Sí, sí. Y no quiero que Ana. Cállate, bebé. Yo no quiero que Ana... Mira. Escúchame muy bien. Ay, Anito. Ay, Dios mío. Bebé, no te quiero agarrar por el pecuento. Ay, ¿por qué nosotras dejamos a Ana de estar parada? Ana no quiere el mundo. Ana es la maldiola tuya con el delincuentico ese. ¿Con qué digo? Mire, les voy a decir algo. Da Kenny y yo acabamos de terminar la relación que teníamos. Ay, hasta el nombre. Claro que sí. Da Kenny, oye, qué nombre. Da Kenny, ¿qué se llama? Él y yo terminamos primero porque no me convenía. Yo estaba recapacitando, estaba meditando y me di cuenta que Da Kenny como hombre no me correspondía. Entonces, ¿tú crees que yo me gané el puesto de fiscal por estar de mocosa o de linda cara que tengo? Ay, qué sueño. Mira, me te digo una cosa. No, es mi psicología y ¿sabes qué? Esas son mentiras tuyas. Así que no quiero que nadie sepa a dónde vamos y vámonos, punto. Anita, Anita. Cállate. 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 Hola. Toca. Cállate. 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 Yo te jale. Te jale así. Te asorbí. ¿Habla el paso y qué? ¿La bebé? ¿Que la bebé es qué? Se fue. ¿Que se fue para dónde? Se la llevó. Yo no sé para dónde. Ella se mudó. ¿Cómo así que se la llevó? No, 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 pero ya no hay nadie ahí. ¿Bebé? No hay nadie. Se fueron tumbes. ¿Que se mudan? Sí. ¿Cómo que ella no sabe dónde se metió? No. ¿Y tú no tienes manera de educar? Ella me va a, tú sabes, me va a decir, me va a ver cómo investiga. Ella no sabe. Yo no tengo suerte, loca. Yo no he comido el día entero hoy. Ahora, pero eso te lo dejo. ¿Tú te estás curando conmigo, vea? No, yo estoy triste, loca. ¿Y qué fue, vieja? Pues tú no la soportabas ayer. Tú le diste una jugola con una vaina ahí que se añugó y de esto, pues te bebiste la mitad. Ya me lo dejo. Ayúdame, loca. Vamos a resolver esta vuelta y entonces ahora. Vamos, vamos, vamos a ver, entonces. No es que yo la soporto mucho, pero tú sabes. Pero tú no tienes ni una idea, más o menos, de dónde, qué es lo que. ¿Y por qué tú piensas tanto? Tú no piensas tanto. No, pues yo no estoy pensando. ¿Y qué tú estás haciendo? Esperando que tú me digas y tú termines yo. Que te me digas y loca, vamos a ver.